Mi nombre es Rosario Falcón, yo soy bióloga y estudié en la Universidad Ricardo Palma. Ahora estoy trabajando en el Centro Internacional de la Papa y me siento muy contenta de haber podido conseguir un trabajo donde todas las mañanas llego feliz a trabajar. La ciencia y la tecnología son valores que desarrollan países desarrollados y eso, la tecnología y los avances de la ciencia dan muchas posibilidades de empleo y de progreso para nuestro país, que es lo que los profesionales o los jóvenes que piensan ser profesionales deben tener como meta el progreso de su país. Siempre los biólogos han sido importantes en el mundo entero. Estando en la universidad me gustaba tener mis propios almacigos, trabajaba con semillas y cuando yo ingresé acá empecé a trabajar con semilla de papa. Antes la mujer estaba destinada para casarse, entonces nos enviaban al colegio pensando en que luego aprendíamos a bordar, a coser, qué sé yo. Pero a mí siempre me gustó la biología, desde los nueve años yo empecé a investigar qué cosa podía hacer siendo bióloga. Por ejemplo, en la microbiología, en el cual pueden estudiar los microorganismos que son perjudiciales a la salud. La biotecnología, por ejemplo, que ahora está muy en boga, llegan a estudiar hasta el ADN, la composición de los diferentes organismos, desde el genoma de la papa que ya ha sido descubierto. Por ejemplo, las papas a mí me han llevado a toda la cordillera de los Andes y yo he ido feliz. He trabajado a más de 4.000 metros mirando la semilla, en donde no llega ningún problema sanitario para la semilla. Entonces hay infinidad de posibilidades para un biólogo. La biología es vasta, es un montón de... Y si seguimos enumerando qué más puede hacer un biólogo, nos pasaríamos aquí horas de horas. Los peruanos nos tenemos que sentir muy orgullosos de que el Centro Internacional de la Papa esté localizado en el Perú. ¿Y por qué es así? Porque el punto de origen de la papa es el Perú. En el Perú tenemos una gran variedad de papas, amarilla, peruanita, canchán, perricholi, guamantanga, en fin. Ahora cada vez tenemos más cantidad. Todo eso da riqueza al país, ¿no? Y gracias a eso, inversiones de repente internacionales para lograr hacer las investigaciones, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!